Los seres humanos, óigase bien, no somos ni cosas ni animales, como fue el trato que nos dieron a todas las personas secuestradas. Con esta afirmación, Clara Rojas, excongresista, quien padeció cerca de seis años el secuestro por parte de las FARC, recordó sus momentos más difíciles. Lo más duro fue cuando a mi bebé le dio de lesmaniasis y no había en esa selva espesa medicina para suministrarle. Reveló que su hijo, nacido en cautiverio, estuvo a punto de morir. Pues estaba al borde de la inanición, con quemaduras, totalmente desnutrido, al borde de la muerte, más la fractura del brazo, consecuencia del difícil parto que nos tocó afrontar. Exigió a las FARC perdón para todas las víctimas de secuestro en el país.